En Ruta En Ruta Milias, señores, en Ruta Aquí en el Telemaratón de Televida Encendido, señores Muy buenas tardes Buenas tardes a todos los que nos están viendo A través de Youtube, los que están disfrutando A través de Televida, el canal De la familia, muchísimas bendiciones Bendiciones, señores En este Telemaratón ¡Ay qué! ¡Sí! Hay que poner Hay que poner en cero El cronómetro Porque a partir de ahora Hay que comenzar a contar otra vez Porque aquí se va a sumar Más en Ruta El Can Cristiano de la Tarde Muy buenas tardes muchachos Buenas tardes Mario Ferrando Buenas tardes a todos, señores Yo como que estoy emocionada Como que todas estas cámaras, toda esta gente No sé, como que no estoy acostumbrado Allí en cabina hay cámaras Sí, pero no así Como que ya tú sabes cuando viene donde a ti Pero aquí como que no Como que es diferente Yo estoy feliz Como que debería de repetirse esto más a menudo realmente Sí Totalmente ¿Qué tú dices de eso? Profesor Profesor Feliz de tener el programa aquí en Ruta Aquí en el canal Televida De verdad que gracias por la acogida Gracias por la invitación De venir a participar en este gran, 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 gran fiesta de la solidaridad Reverendo Padre Kennedy, director de ambos medios Vida FM, Radio ABC y Televida Por tener este hilo comunicacional entre medios Un programa de la emisora Que tenga su espacio Y su contribución aquí en el canal del grupo Muchas gracias Reverendo Que Dios lo acompañe en esta gestión Y muchachos Gracias por venir y por participar en esta hermosa fiesta Claro que sí Mira no podemos dejar de darle la bienvenida y saludar a este invitado especial Jim Blue Muchas gracias que hemos estado aquí Yo estoy sorprendida de que tú nos acompañes en esta tarde En Ruta Internacional Claro Yo estoy muy contento para la gloria de Dios y la honra de la Virgen María Estamos aquí Más adelante vamos a conocer un poco más acerca de Jim Blue Pero ahora nosotros queremos que nuestra muchachóloga oficial María Fernando que nos viene a instruir así como todas Todos los miércoles, los martes Martes o miércoles Exacto Y hoy sábado Y hoy sábado En el telemaratón de Televida Exactamente Antes de, para que entiendan la dinámica La muchachóloga, eh Pero no porque yo tenga una especialidad o algo Sino porque siempre mis invitados son especialistas en niños Y en esta área Pero hoy vamos a tratar un tema que a ustedes les va a encantar Y es el hecho de cómo transmitir la fe a los niños La importancia de la transmisión de la fe Y lo voy a hacer desde dos perspectivas Desde la mía, pues yo nací en la iglesia Mis padres desde muy temprana edad, pues me transmitieron la fe Y ahora tengo una chiquitita de cuatro años Con la cual pues tengo un trabajo bastante ardo Saludo a Eva Saludo a Eva Que aseguramos que está en sintonía Entonces, ¿qué sucede? La integración de los niños en la fe desde temprana edad Es fundamental Y más sobre todo si nosotros como católicos Pues nacemos en la iglesia católica Transmitir esta fe desde chiquitos Pues le da a ellos una seguridad Les da yo a defender también la fe desde pequeñitos Y hay muchísimas formas pues de hacerlas Y yo trajo unos cuantos tips Que pudieran ayudarnos Voy a empezar con crear un ambiente de fe ¿Qué ustedes entienden con crear un ambiente de fe? Un ambiente de fe como ponernos en oración en las mañanas Por ejemplo, en mi casa Hacemos la oración con mis hijos en las mañanas Ellos desde que estaban pequeñitos Hacemos las laudes los domingos en la mañana Algunos, yo La hembra que le dije Chavetel Que cumpleaños ayer me dije Chavetel Felicidades para ella La primogénita, ¿verdad? Sí, no, la segunda Sí, ella cumpleaños ayer Un saludo especial, mi niña hermosa Es la que más le gusta la cama Bueno Sí, pero se levanta A orar A orar en la mañana Mira, y yo la entiendo porque Igual me pasaba a mí Que resulta que los domingos Que es cuando hacemos laudes, señores Que no es fácil Uno el colegio de lunes a viernes Los sábados siempre O hay inglés, hay algo Entonces también el domingo El único día de descanso Teníamos que hacer los laudes Bien tempranito Pero por lo menos papi Y nos chanceaba un ratito ahí Y no era tan temprano ¿Te pasa igual? No, a mí es a la nueve A la nueve, bueno Bien temprano Bien, así como decía Félix El hecho de tener un ambiente de oración En mi caso, por ejemplo Con mi hija, pues Hacemos la oración de camino al colegio Porque con el tema de las mañanas Se nos dificulta un poco Y obviamente ya para dormir También hacemos la oración En mi caso pasaba lo mismo Nuestra oración en la mañana Antes de ir al colegio Igual en las noches Y los laudes Ya era un ambiente totalmente De fe En la casa En el hogar Que ya desde pequeña Ya yo lo veía Por lo cual ya era una costumbre Para mí Otra de las cosas también Que para mí fue fundamental Era la lectura de cuentos religiosos Tener Biblias aptas para niños Que tengan imágenes Que para ellos pues sea Fácil de digerir Les ayuda muchísimo Porque ellos son muy curiosos Son muy de imágenes Muy de colores Y ahora mismo En estos tiempos Encontramos muchísimas diapositivas Muchísimos libros Que pudieran ayudarnos Pues con esto También el hecho De participar activamente En la comunidad Es muy fácil Crear todo esto Pero también ir a la comunidad O sea Por ahí anda mi tío Giovanni Crewinkel Que es parte de la comunidad De mi mamá Y ese es mi tío Donde quiera que yo esté ¿Por qué? Porque desde pequeña Al yo nacer en una comunidad Pues ya Yo era parte de la comunidad O todavía soy parte de la comunidad Porque donde quiera que los veo a ellos Pues yo soy su sobrina Entonces también esto es importante Eva por ejemplo Su abuela también es catecúmera Y va con ella a la comunidad Y ella se siente parte de la comunidad O sea que También involucrar a los niños En la comunidad Es muy importante Muchas veces Escucho padres que dicen No yo no la voy a llevar Porque es muy pequeña Y hace mucha bulla Que es un error Exactamente Y desde pequeños Uno va Instruyendo al niño Donde hay límites Donde se juega Donde no se juega Es cierto que son niños Pero la iglesia también Hay que respetarla Y tenemos que hacerlo Parte de la iglesia Que entienda la comunión Eva pone su manita Para hacerla Ella cree que ella comulga Pero no comulga ¿Por qué? Porque ella nos ve Y ya eso le va llenando Pues de curiosidad También Educar con el ejemplo ¿Cómo educamos con el ejemplo? Bueno Modelando comportamientos de fe La vecina Que yo no estoy Así no Totalmente No solamente eso ¿Cómo ayudamos al hermano? ¿Cómo ayudamos a los pobres? ¿Cómo ayudamos a ciertas comunidades? Todo esto es parte fundamental De que los niños Con nuestros ejemplos Pues vayan viendo Y vayan aprendiendo A donarse por el otro A tener caridad Y esto los niños Lo ven desde pequeños Totalmente Malia Tú dijiste una palabra Leita como en inglés Ahorita Fueron unos tips Ajá Unas ideas Unos consejos Unos consejos Bueno está buena Esa también A cosas que me han funcionado A mí Desde pequeña Que tal vez a ustedes Pues también les pueda funcionar También un consejo Un tips De lo que tú dijiste También Agreglar El santo rosario En familia Ahí iba a llegar Ah que bueno Por ejemplo Yo recuerdo Que desde pequeña Iba con mi papá A hacer el rosario En la iglesia Me encantaba Que me dieran ese micrófono Para yo rezar el rosario Y Ya cuando O sea Pequeño Tú no sabes lo que tú estás haciendo Tú crees que tú estás haciendo algo Pero inconscientemente Eso te va trabajando Y yo te le voy acogiendo Un amor A la virgen Al rosario Que se te va a quedar Para toda la vida Y para mí eso fue fundamental Yo recuerdo como ahora Que con mi papá Siempre íbamos a rezar el rosario Y también Mi papá llevaba la comunión A los enfermos Los domingos Y no fueron Una, ni dos, ni tres veces Las que yo pude acompañarlo O sea que también Con el ejemplo Él ahí también Me fue transmitiendo La fe en esa parte Tú eras una mensajera Del señor de ahí a ahí Totalmente Y mira donde estoy hoy Hacia la gracia Por eso Exacto La gracia por eso Y nada También el hecho de Ya como les comentaba Los juegos dinámicos Con los niños Que lo podemos pues aprovechar Celebrar las fiestas religiosas Por ejemplo El 22 de agosto Fue el día de Santa María Reina Mi santo Y no es tú llevar al niño A celebrar esta fiesta Sino explicarle Qué estamos haciendo ahí Qué estamos celebrando Como también la Pascua Que la Pascua es La fiesta más grande Para nosotros los católicos Entonces uno cree Que el niño no entiende Pero los niños Están pendientes A todo Entonces debemos De explicarles Comunicarles No nada más Como que Vamos a la iglesia Y hoy vamos a amanecer Y hay que ponerte bonita Porque hoy es la gran fiesta No hay que explicarle A los niños Qué estamos haciendo Y de esta manera Pues ellos van a ir aprendiendo Fomentar la reflexión personal Hay situaciones Por las cuales nosotros Como adultos pasamos Que debemos de compartirla Con nuestros hijos Porque de esta manera También con nuestra experiencia Con nuestra reflexión Con nuestro testimonio Pues también les vamos Enseñando a ellos ¿Me quieres decir algo? No, sí Mira que otro tip Que nosotros debemos implementar Con nuestros hijos Precisamente Es El donar ¿Por qué? Porque Cuando llevamos Nuestros hijos En la fe Nuestros hijos Van a la Eucaristía Aman la Eucaristía Viven en comunidad Viven en Cristo Con estos tips Que María Fernando Nos ha dado Pero también quiero Aprovechar en este momento E invitar A los padres A que le digan ¿Cuánto tú vas a donar Ahora Para Televida? Que los niños Saquen de sus ahorros Se lo entreguen a papá Y papá del tarjetazo ¿Qué les parece? Llamando a estos simples números De teléfono 809-685-4100 Ahí usted le dice Mi hijo Joaquín Va a poner 5 pesos Fulano Va a poner 10 Y yo voy a poner 500 Por ejemplo Claro, claro Usted puede llamar Al teléfono de USA O sea Desde Estados Unidos Desde la diáspora ¿Verdad? Usted nos puede llamar Al 1-347-680-5889 1-347-680-5889 1-347-680-5889 Y ahí también pueden poner sus donaciones Y parte de llevar a los hijos en la fe Es permitir que ellos también aprendan a ser caritativos Perfecto Y yo quiero agregar Que es válido Es válido hoy en día Hacer trueque con los muchachos Con tal De instruirlos en la fe Así como que tú le dices Mira Te voy a dar tal cosa Para que haga tal cosa Mire Si usted tiene que pagarle Para que vaya los domingos a misa O vaya el sábado al catecismo Hágalo Pero no deje de inducir los niños a la fe Y esto que siempre lo he dicho en el programa Es Son más válidas en el tiempo Las horas de catequesis Que tengan los muchachos Que el inglés o la natación o el piano Que usted le está dando los sábados Mire, mejor quítele una actividad extracurricular al muchacho los sábados Y póngalo en algo en el catecismo Claro que sí Mira, vamos a dar un brinquito Rapidón Allá al segundo estudio El estudio donde están los muchachos Así con los teléfonos y eso Señores Yo espero que vayamos ya como Por un medio millón aproximadamente Así que Vamos más Más lejos Así que vámonos para el próximo estudio En ruta En ruta Bueno señores Nosotros continuamos aquí en en ruta En el telemaratón de Televita En ruta En ruta En ruta En ruta En la fe Pues algo muy importante también Es llevar a los niños a colegios católicos Para mí esto es sumamente importante Pues en mi caso Que estuve en un colegio católico Pues me ayudó muchísimo A aumentar mi fe Y a ser parte también De una comunidad escolar Con Eva me pasa igual O sea su colegio es católico Es un colegio que ya a las 12 del mediodía El Angelo está ahí Paran todo lo que están haciendo Y todas las bocinas están sonando el Angelo O sea que también Esto es algo que para nosotros Como católicos También debe de ser algo importante Tener a nuestros niños En colegios católicos Recuerden que Incorporar a los niños en la fe Es un regalo Para toda la vida Así es Así es señores Llevar a los muchachos a la iglesia La fe No solo se aprende La fe Se transmite Se transmite Mira Tú sabes que ahora nos toca Como que dar una bailadita Es lo que estoy esperando hace rato Sí La parte musical del programa Claro claro Vámonos con Los muchachos de Un Tropical RD Que mandaron sus representantes Aquí En el día de hoy Al telemaratón De Televida El Ministerio Peregrinos Hoy te daré gracias Señor Por toda la vida Te alabaré Yo te daré gracias Toda la vida Mi Señor amado Mi Salvador Por el amor tan grande Que me ha mostrado Tu santo nombre Exaltaré A cada momento Te alabaré Pues mi vida En ti Vida en plenitud No tengo tristeza Tengo alegría Porque es que mi corazón Lo llenando Tu santo nombre Yo alabaré Tu santo nombre Me deciré Tu santo nombre Alabaré Tu santo nombre Yo se que conmigo siempre has caminado Que mis días grises han tenido luz Siento tu presencia a mi lado De mi caminar siempre has ido tú De las grandes pruebas me has levantado Testimonio de ti yo puedo dar Cuando más afligida me encontraba Tu brazo poderoso me levantó Tu santo nombre yo alabaré Tu santo nombre me destine Tu santo nombre alabaré Tu santo nombre yo alabaré Tu santo nombre yo alabaré Peregrinando con sabor a Cristo Yo te alabaré, yo te alabaré Tu santo nombre, yo alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Tu santo nombre, bendeciré Yo te alabaré, yo te alabaré Tu santo nombre, yo alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Tu santo nombre, bendeciré Yo te alabaré, yo te alabaré 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 en la emisora, como que pongan la música y ya, pero en vivo yo los puedo sentar esto hay que bailar señores, que hermosa participación del grupo peregrino representando la unión de ministerios tropicales católicos hablen un poco que es un trópica bien, un tropical es la unión, así como usted lo dijo la unión de los ministerios de música tropical católica dominicano, RD un tropical, unión de ministerios tropical católicos RD, en lo que el señor durante un tiempo pues nos estuvo motivando para ver como tratamos de unificar a todos los ministerios, eso a nivel nacional es un trabajo fuerte, muy arduo, el cual le tenía yo un poquito de miedo porque es mucho el trabajo que hay que hacer pero ya iniciamos con nos reunimos ya, hemos tenido convivencia o sea ya como ministerio tenemos otra convivencia el día 8 la tarea anunciada también el día 8 estaremos en la vega o sea que los ministerios de música tropicales a nivel nacional pueden contactarse y ponerse exactamente en queue con ustedes para ir a esa convivencia si porque lo que queremos con esto es que la iglesia sienta que tiene a quien invitar en cada patronales ministerio de música tropical pero que sea de nuestra iglesia y no de afuera pero bien es música que entonces se puede brincar bailar va a disfrutar como la de ahora bueno exactamente merengue salsa bachata nuestra música nuestra música todo lo que es pero van a seguir cantando porque yo como que me quedé con el pay quiero decir algo que ya tenemos 30 grupos en nuestra unión del ministerio a nivel nacional desde contanzas la vega santiago san cristóbal la romana san francisco y san pedro de macorris o sea que ha ido creciendo y cada vez ojalá que más sigan integrándose como decía mon el día 8 de septiembre tenemos ya la segunda convivencia en la catedral de la vega o sea que allá Rafa y Rey el metro anfitrión en esta ocasión y estamos esperando ese día porque para allá vamos todos pero antes de que continúen con el próximo tema preséntense digan sus nombres su parroquia bueno digan algo de ustedes también y algo más también claro que sí bueno mi nombre es Jacinta Paulino la que coordino el ministerio mi nombre es Ramón Martínez director del ministerio y ministerio del peregrino otra vez también nos pueden encontrar en youtube en facebook en instagram ahí nos pueden encontrar ministerio del peregrino ahí está esta música que acabamos de de disfrutar yo soy Magali soy vocalista y él es mi esposo y pertenecemos a la parroquia Santa Margarita de la copia sí también queremos antes de hacer el próximo tema invitar a todos nuestros hermanos y amigos que llamen aquí por favor porque como todos sabemos esta es nuestra casa y este programa que recibimos a través de la de nuestra de nuestro canal es de con todos los valores para nuestra familia así que invitamos a todos a que puedan llamar y donar de lo que no lo que les sobra sino lo que el señor quiere que usted done así que les animamos bueno señores mientras yo voy a beber agua porque después de esa baila yo no puedo seguimos con el peregrino allá te estamos esperando para que te subas te estamos esperando para que te subas verás que con Jesús la vida es más segura verás que con Jesús la vida es más segura montate en el tren montate en el tren montate en el tren de la patria celestial montate en el tren montate en el tren montate en el tren de la patria celestial te estamos esperando no te vaya a quedar Te estamos esperando, no te vayas a quedar Para que te subas al tren celestial Para que te subas al tren celestial Mónate en el tren, mónate en el tren De la potencia celestial Mónate en el tren, mónate en el tren Mónate en el tren, de la potencia celestial Yo sé que el camino es un poco duro Yo sé que el camino es un poco duro Pero con Jesús estamos seguros Pero con Jesús estamos seguros Mónate en el tren, mónate en el tren Mónate en el tren, de la potencia celestial Mónate en el tren, mónate en el tren Mónate en el tren, de la potencia celestial Mónate en el tren, de la potencia celestial Con el peregrino, peregrino, alantearán, pero con Cristo. Es que Jesucristo es el conductor, somos sus ovejas y es nuestro pastor. Móntate en el tren, móntate en el tren, móntate en el tren, nada más que hacer estar. Juntos como hermanos somos compañeros, juntos como hermanos somos pasajeros. El tren que nos lleva al reino del cielo, el tren que nos lleva al reino del cielo. Móntate en el tren, móntate en el tren, móntate en el tren, nada más que hacer estar. Móntate en el tren, móntate en el tren, móntate en el tren, móntate en el tren. Las gracias al Ministerio del Peregrino por estar con nosotros en En Ruta con el Maratón de Televida. Señora, me faltan mis chicas aquí. Mis chicas, claro. Adelpa. Adelpa. Me falta Adelpa. Nicole. Saludos a la muchacha, saludos. Totalmente. Y también a Charles y a Jorge, que no pudieron estar. ¿Quiénes son ellos? Ay, 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 ay. Yo sabía que entonces quedaron eso en eso. Esos hermanos, eso. Entonces quedaron grabados. Los extrañamos. Cuando supe que no iban a estar aquí, lloré. Lloré, lloré. ¿Sabes acá de abajo? En el camerino, claro, aquí, ¿no? Gracias. Señores, tenemos a Jim Blue con nosotros hoy. ¿Qué nos trae? Jim Blue, bienvenido. Jim Blue. Gracias de nuevo para la gloria de Dios y honra de la Virgen Malea. Sí, Jim Blue. Jim Blue, ¿de qué nacionalidad usted? Tú no me ves mi pelo, mira. Tú no ves mi pelo. Tú no ves mi acento. Ajá. Yo soy puertorriqueño. ¡Oye! ¿Cómo así? Claro, yo vine a un avión de Aijazo. ¿Un avión? De Aijazo. ¿Valando bajito? ¿Desde Puerto Rico? Desde Puerto Rico, sí. En un avión de Aijazo. ¿Pasaste unos cuantos de chequeo? Sí. Sí, pero yo no me recuerdo de eso. Yo te voy a estar durmiendo. Yo no le vale a eso. ¿Abajo de la lona? No, tranquilo. ¿Qué pasa? Te siento cómodo. Ah, ok. Sí, te pasa. ¿Primera clase? No es la última. Ok. Para tener ese cabello así, Jim Blue, yo me imagino que tú te da un cuidado. Un dinero. Un dinero. Un dinero. Yo me monto el motor, me baño la cabeza, me monto el motor y arranco. Para que se seque al aire. Se seque al aire libre. Eso es así. Al aire libre. Eso es así. Tú sabes que yo traje aquí una comparación. Si Dios fuera presidente y nombrando a los cargos los santos aquí. Espérate, si tú fueras presidente. No, no, no. Yo no. Yo no. Ajá. Dios. Dios. Ah, Dios. Dios fuera el presidente. Si Dios fuera el presidente, nombrando a los santos, los diferentes. Como ministro. Como ministro. Ok. Ajá. Por ejemplo. Vamos a ver. Ministerio del Medio Ambiente. Medio Ambiente. San Francisco de Asís. Tú sabes que hay ahí con los lobos. Atención Domingo y los ambientalistas. Claro. San Francisco, ministro de Medio Ambiente. Tú sabes que los franciscanos, con el respeto a Fray José. Cuidado. Cuidado. Tienen que todos son sus hermanos. Sí. Por él. El hermano perro. Sí. El hermano. El hermano lobo. El hermano lobo. Y una vez en un grupo en mi comunidad, en una reunión, dice una hermana, yo iba a matar una cucaracha. No, mate la hermana cucaracha. Bueno. Que la adulta, ¿eh? Que la adulta. Que la adulta. Dele un besito. Por ejemplo, es una institución que brega con el agua en Lindri, por ejemplo. En Lindri. San Juan Bautista. Claro. Toda la ley. Toda la ley. Que el centro del Bautismo, tú sabes. Eso es así. En el Ministerio de la Vivienda y Habitat. En la Vivienda. Sí. En la Vivienda. En un centro duro. ¿Cuál? San José del Pozo de la Virgen Malera. Ah, sí. Qué textón. Textón. Esa es una cuestión de todo. Muebles, casas, de todo. Sí. Se controlle de todo. Y mira, un ministerio que tiene que cambiar de nombre. Que ahora dice Ministerio de la Mujer. Ajá. Tiene que cambiar el Ministerio de la Familia. ¿De la Familia? ¿De la Familia? Sí, sí. Muy bien. De acuerdo con ti. ¿Quién tú pondrías ahí? Ahí le ponemos la Santísima Virgen Malera. ¡Claro! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Sí. Otro ministerio que hace falta, un santo duro. Agricultura. Ay, ay, ay. ¿A quién ponemos en agricultura? A San Isidro Labalador. ¡Ah, sí! Claro que sí. Sí, Quintelago. Diácono. Sí, diácono. Hay dos santos que son duro, que están ahí en mi moto, de Dios y de Jesucristo. Ajá. Ministro de la Presidencia. Ey. Yo la pego. Yo la pego. No, pero... San Pedro. ¡San Pedro! Claro, claro. Y yo sé también quién es el ministro de Defensa. Ay, ay, ay. No, no, todavía, todavía, todavía. Digamos para allá. No hagas chivo. Ministro de Administrativo ahora. Ok. San Pablo. Claro, buenísimo. San Pablo. Claro, San Pablo. Ministro Administrativo. Tenemos el Ministerio de Turismo. Ministerio de Turismo. ¿A quién entramos? Santiago Apóstol. ¿Tú sabes que tengo un camino a Santiago? Ah, sí. Sí, sí. Muchos turistas, muchos turistas van por ahí. Y en juventud, ¿a quién pondré? En juventud. ¿San Juan Bosco? Sí, pero bien. Así mismo. Y en Conanes. En Conanes vamos a poner un santo duro también. Ah, sí. Pequeño, de 12 años, murió el pueblo. Él decía, primero murió antes del pecado. Ah, sí. Santo Domingo Sabio. Él sabía. Y así en educación podemos poner a Santo Tomás de Aquino. Uy. Santo Tomás de Aquino. Doctor de la Iglesia. Así es, doctor. En el Ministerio de Salud Público. ¿A quién? Madre Teresa de Calcuta. De Calcuta. Sí, a Santa Madre Teresa de Calcuta. Y el alcángel San Rafael. En Indotel. Ay, eso sí está caliente. Que hay unos pleitos con eso. Al Beato Carlos Sacutis. Ah, sí. Al Beato Carlos Sacutis. Adesorado por San Maximiliano Colve. Muy duro. Sí. Un santazo eso. Con su director. En la MESID vamos a poner a San Gelónimo. Sí. Tú sabes que San Gelónimo se fajó con la Biblia a traducirle ahí. Sí, bien fajado. Así que tú sabes. Y en el Ministerio de Defensa. ¿Para qué? ¿Para cerrar con Blucho de Ola? Ay, ay, ay. El Papa Francisco. Ah, déjalo ahí. Para que te entienda la iglesia todo el tiempo. Déjalo ahí. Mira, nosotros vamos a seguir. Porque yo me bajaron el numerito. Me dicen por ahí los muchachos que los aportes tan buenos en esta hora. Principalmente en dólares. La gente que hace sus aportes en el menudo verde. Uno, tres, cuatro, siete, seis, ochenta, cinco, ocho, ochenta y nueve. La gente de la diáspora, como dice Charles Reyes. Allá en los mares. Que están allá. Y mira, producción, nos vamos aquí con los teléfonos, ¿verdad? Ah, nos vamos con los teléfonos. Vámonos allá al otro estudio y volvemos aquí en breve. Esto es En Ruta. Apoyado en pieza, que ya se armó la fiesta. Tomados de la mano, seremos uno. Paso a paso y con valentía iremos juntos. A la meta con Dios, vamos a ir.